¿Te trató mal hoy día? No, me ha tratado maravillosamente, de hecho me acompaño, está feliz conmigo. No se nota lo que ha hecho su señor. Hoy día he invitado a la tuya para que te acompañara también. Yo por lo menos me acompaño hoy día. Te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta tu programa de gobierno? ¿Cuánto cuesta? Voy a llamar, por Dios, esto es muy divertido. No te pregunto. No, no, es que sabes lo que va a hacer, es que está clara. Leí tu programa de gobierno. Sí, sí, lo voy a decir. Mira, te voy a decir la cifra exacta. Cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos millones coma cinco dólares. Ese es el valor. Tú podrás comprobarlo. Te quiero decir que estás equivocado. Escucha, no, 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 yo le digo que lo he calculado. Y te quiero decir la segunda pregunta. No, pero aquí quiero decir... Aquí la pregunta la estoy haciendo yo. Acuérdate. Ah, ahí la está haciendo el cifra. ¿Cuánto es el gasto público que aprobamos cada año? ¿Cuánto es? El gasto público que aprobamos cada año. Total, son como doscientos y tantos mil millones, sí, son casi cien mil millones. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa que es bien importante. Porque yo veo, veo, espérame, ahora contesto yo, pues, ahora contesto yo. Pero voy, pues, déjame decirte... No, 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 puedo contestar cuándo me toca. Pero déjame, déjame decir tu montaña. No porque la señora lo rete, voy a ser yo el culpable, pues, muchachos. Bueno, José, no me han retado y tal vez a ti te retaron. No, a mí no me retaron. Entonces, quiero, 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 quiero... Te voy a decir preguntándote, en tu programa de gobierno, y porque yo te he dicho que una de las cosas es que la semana es la política del populismo, ¿verdad? Entonces... Lo que pasa es que me hace una pregunta y se va a tomar los tres minutos y no le puedo contestar. No me han dejado de preguntar. Entonces... ¿Cómo que no me han dejado de preguntar? A ver... Te quiero decir que tu programa de gobierno... Aga su pregunta, aga su pregunta, aga su pregunta claramente para que pueda responder... Significa...